Y tú Que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadada De todo te reías O imploras cariño Aunque sea por piedad Y adónde está tu orgullo Adónde está el coraje Porque hoy que estás vencido Me digas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Que lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora supieras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nada más la demanar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas No vuelvas A apostar A apostar A apostar Gracias. Muy buenas noches, Culiacán. Ya hacía tiempo que no venía. Primero que nada vamos a dedicar este concierto a la memoria y a la mora Amparo Ochoa. Bienvenidos a este seminario musical dedicado al efecto tequila. Como ustedes saben, la crisis del sistema político mexicano provocó reacciones de pánico en el mundo. Muchos inversionistas decidieron retirar sus capitales y eso generó todavía más inestabilidad. Pero como parte de esta reacción en cadena, la canción ranchera también se fue a vivir al extranjero. Ahí se reunió con otros compañeros igualmente ardidos, olvidados y decepcionados del mundo, como el blues, el danzón, el rock y el mambo. El resultado fue este repertorio de fusión sentimental y transfusión musical sobre el amor y el desamor. Muchas gracias por estar aquí para compartirlo con nosotros. Gracias. 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 Una noche nuestros cuerpos se confesaron mutuamente todos los secretos que temían con conocer. después de esa explosión de confidencias mi piel se hizo alérgica a cualquier otra que no sea la tuya. amanece otra vez. amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Y me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú, casi dormido, y me querías decir no sé qué cosa, pero caí en tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna, y entró por la ventana. Qué cosa más bonita, cuando a la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos, tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas horas. Gracias. Aplausos. 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 A mí se me afiguraba que no te volvería a ver Parece esa más bonita cortada al amanecer Sí, porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza le paso lo que a la mía Por atar en la vacancia perdí un amor que tenía Por atar en la vacancia perdí un amor que tenía Estrellita reluciente de la nube colorada Si tienes amor pendiente, tócales la retirada Ya llegó el que andaba ausente y éste no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente y éste no consiente nada A continuación vamos a interpretar una canción ya clásica Que habla de un tema aún más clásico El regreso Somos el punto al que queremos volver Somos el punto al que queremos volver Somos más que nada la travesía para llegar a ese punto Somos también la certeza de que nunca llegaremos Y de que no importa Porque si importara Nunca habríamos salido de donde ahora queremos regresar ¿Verdad? El regreso Este amor apasionado Anda de todo asco por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura, se cree Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú que me has mucha razón, le agotas al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A mis brazos otra vez Y llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú que me has mucha razón, le agotas al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez Y llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Yo quiero volver, volver Volver, volver, volver Oh 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 ¿Cómo haré para olvidar Esta pena que me mata Me tocó por traicionar Sé muy bien que he sido ingrata Una tarde en el pajar Entregué mi corazón No lo pude remediar Le jugué traicionador Con el hijo del patrón La promesa de su amor Como nube pleno al río ¿Qué tristeza y qué dolor? Se me fue Me abandonó Y ahora sola en el trigal En la milpa y el jacar Lo que más me parte el alma Es mirar Llorando al cual La promesa de su amor Como nube me volvió ¿Qué tristeza y qué dolor? Se me fue Se me fue Y me abandonó Y ahora sola en el trigal En la milpa y el jacar Lo que más me parte el alma Es mirar Oye, perdóneme Llorando al cual Lo que más me parte el alma Lo que más me parte el alma Lo que más me parte el alma Gracias. Lucha Reyes fue una de esas mujeres que no se sometieron a la hipocresía propia de su tiempo. ¿Acaso he vivido con su fantasma por algún tiempo? Porque fui su voz en la película de Arturo Ripstein, La Reina de la Noche. ¿Acaso ella está aquí, con nosotros, bebiendo una copa de consuelo cada vez que la invocamos? ¿Acaso ella está aquí? ¿Acaso ella está aquí? ¿Acaso ella está aquí? ¿Acaso ella está aquí? No es para mí, pobre de mí, pobre de mí. ¿Acaso ella está aquí? 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 que ocultarlo, con la risa también disimularlo, creyendo el mundo que vivo muy feliz, no volverán a humedecer mis ojos, porque el mundo se burla del que llora, no más reír, reír a toda hora, aunque de llanto reviente el corazón, sí, aunque de llanto reviente el corazón. Aunque reviente el corazón, aunque reviente el corazón, aunque reviente el corazón, reviente el corazón. No. 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 ¡Gracias! 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 Es el intercambio de un resultado sanguíneo entre el rock and roll, el mambo y el danzón, que tuvo lugar en la época de los pachucos, cuando todavía el color de la sangre mexicana no era legalmente juzgada como inferior al de la norteamericana. ¿Y en ahora, amén? Bueno, así es esto del racismo, porque aquí en México se clasifican como mexicanos de quinta a los mexicanos de primera, que son los 10 millones de indígenas que viven en este país. ¡Gracias! 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 Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Que los que no mueren en ella, hay amor como el que venía. Que los que no mueren en ella, hay amor como el que venía. Tan a mi pelo lo fallé, que ni me acuerdo de ti. Una azota y un caballo, se querían volar de mí. Malera que dijo miedo, si para morirme así, a mí no les contaré. Una acción particular, se quieren, se querer, se olvidarse o olvidar. Una azota y un caballo, se querían burlar de mí. Mala ya quien dijo miedo, si para morirme así. Un amor yo solo me dijo, y a nadie le se roba. Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Todos los náufragos del amor tienen un faro que los orienta, un faro, ¿eh? Es la amenaza de volver a fracasar, pero no les importa, así son, por eso nunca mueren ahogados en la desilusión. Amén. Cuando te hablen de amor y de ilusiones. Y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones. ¿Por qué pasas en ti amor del pueblo? Y si quieres saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor. Y que nunca has amado. Porque yo adónde voy a hablar de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieres saber de mi pasado. Y si quieres saber de mi pasado. Es preciso decir otra mentira, les diré que llegué de un mundo raro. Que no sé de mi pasado. Que no sé de mi pasado. Que no sé de mi pasado, que triunfe en el amor. Y que nunca he llorado. Y que no sé de mi pasado. Gracias. Muchas gracias a los técnicos del teatro, también por su apoyo y su trabajo. Está Ramón Monquiqui en el sonido, Juan Manuel Marentes en las luces, Mario García en el montaje de escenario. Enrique Abramson, nuestro productor y representante. Malú Acuja del Toro escribió los textos. Y vamos a oírla para esta gran chelista. ¡Fabiola Flores! ¡Fabiola Flores! Cuando uno dice vamos a blusear a las rancheras y con piano y cello y parado de cabeza, pues toma mucho talento y mucha paciencia y mucho trabajo. Ese trabajo talentoso lo hizo, pues los arreglos, la dirección musical y el piano. ¡Rocino Serrano! En el mundo de los inversionistas no existen los regalos, pero en el de la música sí, y uno muy grande es el que ustedes nos han obsequiado esta noche con su presencia y su complicidad. Espero que no sea la última. Muchas gracias. Aplausos Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta cruel melancolidad Por ese querer que ustedes me hacen Si el destino me no dio para siempre padecer Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila Al fin y al cabo mañana tendré un trazo de tequila Por ese querer que ustedes me hacen Por ese querer que ustedes me hacen Aunque me haya traicionado, no lo puedo aborrecer Por ese querer que ustedes me hacen Por ese querer que ustedes me hacen Por ese querer que ustedes me hacen Me dicen la tequilera Como si fuera de pila Tequila, porque arriba te he encontrado de tequila. Ay, ya me voy mejor bosqueando yo a ti. Dice que por la borrachera dicen todo lo perdí. Gracias. ¡Bitles, bitles! Carotero, un momento por favor, carotero, un momento por favor, no es posible que hoy tampoco me haya escrito este señor. Yo le juro, si me dejas de buscar, yo le juro, si me dejas de buscar. Yo le juro, si me dejas de buscar, yo le juro, si me dejas de buscar. Carotero, un momento por favor, no es posible que hoy tampoco me haya escrito este señor. Tengo puesta ya la mesa y no la pienso quitar. Carotero, un momento por favor, carotero, un momento por favor. Carotero, un momento por favor, carotero, un momento por favor. Si no trajo su pijama, yo le presto camisón. Carotero, un momento por favor, carotero, un momento por favor. Carotero, un momento por favor. Efectivamente, hace como dos años estuvimos aquí. Hicimos un programa de canciones de los Beatles. Y como de eso se va a tratar el siguiente disco que vamos a sacar, pues queremos cantarles una canción de los Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her enter your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Hey Jude, don't be afraid. Don't carry the world upon your shoulder. For now you know that it's a fool who plays it cool. By making his world a little colder. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember to let her enter your heart, then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You're waiting for someone to perform with. And don't you know that it's just you, hey Jude. You know the movement you meet is on your shoulder. Take a sad song and make it better. The minute you let it run to your skin You'll be there to make it better The minute you let it run to your skin You'll be there to make it better Come on Judy, come on Judy Come on, come on, come on Come on, I'm back to Judy Whoa, 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 whoa Whoa, whoa, hee Woooo Woooo Woo You gotta make it better Truman, come on Judy Go on Judy Truman Run it up You gotta make it better You gotta make it better Ooh You gotta make it better Oh, yeah, baby La, 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 la La, 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 la Come on Make it better, Jordan You gotta make it better, Jordan Make it better Make it better Aplausos 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 Gracias.